La fórmula de la ecuación de la recta a partir de dos puntos es y menos y1 partido y2 menos y1 igual a x menos x1 partido x2 menos x1 ¿Vale? Vaya Da igual Dame dos puntos El 1,3 y el y el 4,9 Pues tú pones y menos y1 que sería 3 partido y2 menos y1 es igual a x menos x1 partido x2 4 menos x1 Primero opera el denominador, te queda y menos 3 partido 6 igual a x menos 1 partido 1 Aquí puedes hacer como si fuera una división esto por esto y menos 3 es igual a 6 por x menos 1 Y te queda y menos 3 igual a 6x menos 6 Con lo cual te queda que es igual a 6x menos 3 Mentira, eso no es Eso está mal No sé, me he movido como he hecho mal Ah que aquí hay un 1 Ya está, ya está ¿Me equivoco? Lo miro Lo arreglo y ya está Me equivoco todos los días un montón de veces Entonces sería 3 por y menos 3 igual a 6 por x menos 1 3y menos 9 igual a 6x menos 6 3y menos 6 3 igual a 6x más 3 y el 3 pasa dividiendo y queda 2x más 1 Esa sí es